Vamos de regreso, vamos a platicar con el ingeniero Víctor Manuel Espinosa Miranda, el es director general de Pertinencia y Corresponsabilidad en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, es el que le toca este proyecto que se inició ya en esta administración hace un año más o menos, o un poco más, Víctor, que es educación para la paz, ahora con una semana que celebras la próxima, que básicamente es el tema de cómo prevenir, cómo combatir prácticas como el bullying y algunas otras de violencia que suman en las escuelas, que cada vez por fortuna creo que son menos casos. Son menos casos. Yo creo que nada más, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, muchas gracias por recibirme nuevamente por aquí. Y ahora con un tema bastante interesante para todos, porque nuevamente hay una gran oportunidad para que podamos involucrarnos, para que podamos sumarnos a las diferentes actividades. Mencionamos ahorita cuánto tiempo tenemos que empezó la semana de escolar por la paz. Esta es la tercera edición que tenemos. Esta edición, y bueno, y cada una de ellas se ha llevado a cabo alrededor del día 21 de septiembre, porque es el Internacional para la Paz. Esto es por parte de Naciones Unidas, que así lo puso en 1981, y desde esa fecha empezamos a celebrarlo. Entonces, con este pretexto, toda la semana en Guanajuato estamos celebrando la Semana Escolar por la Paz. ¿Y qué surge? Porque se presentaron algunos casos, ¿no? Ahí surge la idea de prevenir más que de estar atendiendo reactivamente. ¿Qué va a pasar en esta Semana Escolar para la Paz? Claro que sí. ¿Cuáles son las actividades? Surge por el tema de la Ley de Convivencia Libre de Violencia. Entonces, esta nos marca que tenemos que prevenir, atender y erradicar la violencia. Entonces, en la parte de prevención, bien esta semana creemos que trabajando cinco días al principio del ciclo escolar es una buena oportunidad para que nuestros docentes sienten un precedente, nuestros padres de familia se sumen y nuestros alumnos tengan un ambiente libre de violencia, siempre y cuando se sumen. Se interviene toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa y, pues, ahora sí que es una acción transversal. Hay un, no sé si lo hemos platicado, creo que sí en algún momento, hay un órgano estatal que busca prevenir esta violencia y este órgano estatal se conforma también de un grupo de trabajo, un grupo interinstitucional. Entonces, todos, todas las secretarías están hablando... ¿En la SEC este órgano? En la SEC, por parte de la SEC, sí, así es. Entonces, este órgano tiene secretarías como Secretaría de Salud, el DIF está acompañándonos, está también Seguridad, está el sindicato, están los padres de familia, la asociación de padres de familia y cada uno de ellos se suma para tener acciones que nos permitan a cada institución, cada colegio, cada universidad, cada preparatoria, tener acciones que puedan prevenir esta violencia escolar. ¿Tienes cuantificada la actividad que va a haber? ¿Todas las escuelas tendrán algún tipo de actividad en la Semana de la Paz? La invitación está abierta a todas las escuelas. Cada una puede tener actividades de manera central. Nosotros, oficinas centrales y en cada una de las delegaciones ya hay actividades. Te puedo hablar de conferencias, de conciertos o de cuentacuentos. Te puedo hablar también de algunas actividades como pueden ser muestras. Hay un simposium. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos a aquellos docentes que terminan. Está un diplomado en mediación escolar. Entonces, hay muchas actividades, pero lo importante aquí es que los docentes, cada uno se apropie de esta Semana Escolar por la Paz y le pueda sacar provecho. Vamos a subir, ya está más bien en nuestras redes sociales, en la página de la Secretaría, una liga en donde pueden descargar actividades, una liga en donde pueden ellos también tener recursos como son canciones, como son videos, con actividades que nos permiten a cada uno de nosotros programar estas actividades dentro de la escuela. Y de números, me preguntabas, el año pasado en suma aproximadamente tuvimos 74 mil alumnos participando, tuvimos 3 mil 400 docentes y más de 7 mil 300 padres de familia. Eso fue el año pasado. Y este año queremos subir números, pero eso lo vamos a hacer. Frente al universo del sector todavía hay mucho por hacer, ¿no? Esto es de lo que sí nos llegó de información, de lo que pudimos captar nosotros en redes sociales, pero falta ahora sí, nos falta la denuncia positiva. ¿Qué estamos haciendo bien? Y eso es lo que estamos invitando también a nuestros docentes, a los directivos, que nos digan, eso estamos haciendo en nuestra escuela, porque esto también nos da elementos para decir, estamos trabajando en conjunto y es una motivación lo que queremos hacer nosotros, no es una obligación. Sé que no todo depende de los recursos. En este caso en particular, mucho depende de la voluntad, pero ¿se potenciaría mucho si hubiera un presupuesto más generoso para el tema, Víctor? ¿Cómo le hacen en la Secretaría? Yo creo que cada uno de los proyectos sí se beneficia cuando tenemos recursos, pero en esta ocasión es algo que más bien viene en la parte de la creatividad. Si yo te digo que en una actividad en la escuela, a lo mejor una actividad deportiva, una actividad física, podemos hablar de la convivencia escolar, a lo mejor desde un robaquesos, que a veces puede ser agresivo porque los niños se enfrentan y quieren robar el paleacate y todo, ahí puedes hablar de convivencia. En un partido de fútbol o en la parte de nutrición, al momento de estar compartiendo alimentos y alimentos sanos, también estamos hablando de convivencia. Y se me pasaba a decirte algo muy importante. Esta Semana Escolar por la Paz la estamos enmarcando con un tema general que es el prevenir, más bien el difundir los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces es importante también remarcar esta parte. Los propios niños que los conozcan. Así es. Y los adultos que también... Aparte de esto, recuerdo que antes de empezar el ciclo escolar, o en algunos de estos viernes, que también dedican a la capacitación al final de cada mes, se trataba mucho el tema de cómo prevenir y enfrentar la violencia. Sí. En el 2014 tuvimos la oportunidad de tener todo un... Bueno, cuando inició el receso escolar, entre el ciclo escolar 14, 15 y el 15, 16, tuvimos la oportunidad de tener tres días de capacitación intensiva. Y esto nos ayudó mucho. Pero también durante todo el año se estuvieron en los consejos técnicos, como tú bien lo mencionas, a partir del cuarto, si no mal recuerdo, trabajando temas de convivencia escolar. Muy bien. Oye, te quiero preguntar de un caso en particular. Reciente, porque aquí lo dimos a conocer. Y otros medios también. En Celaya, un padre de familia, aparentemente enojado porque un niño le faltó el respeto a su hija, va y lo golpea. Se toma en sus manos la justicia, no lo denuncia, no se queja, sino que va y golpea al niño. El niño estuvo en coma varios días, ya fue dado de alta. La mamá se está quejando. Es una escuela secundaria técnica. Es la 47. La 47, así es. La mamá se está quejando. Bueno, pues hay que poner una denuncia, porque por más que el niño haya hecho lo que haya hecho, parece que no es el camino. Y queremos saber cuál es el papel de la escuela en este caso. ¿Qué tiene que hacer una vez que ya pasaron estos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se debe de actuar? Esto en tu área también te toca esta chamba. Sí, nosotros también lo vemos, aunque la parte de atención de este tipo de casos va muy directamente con el área de consejería legal. Ahí está nuestro centro de atención. El centro de atención recibe la denuncia siempre y cuando exista la misma, ¿verdad? A veces sucede un caso y no hay una denuncia por parte de padres de familia, alumnos o directivos, y entonces no llega el caso hasta oficinas centrales. ¿De este ya tienes conocimiento? Ya lo tenemos. ¿O fue no por los medios, sino también por...? No, llegó por parte de la delegación. Nos llegó el reporte y empezamos a ver, se le asignó un número. Nosotros tenemos dos vías. Se recibe y se asigna un número de atención. Con esto nosotros tenemos una pequeña huella digital para poderle dar seguimiento a este caso. Cuando un caso ya es un caso de violencia, porque el órgano escolar así lo determina, se le da un folio que es la cédula de registro único. Esto ya es porque es un hecho constitutivo de violencia. Y este ya tiene un seguimiento distinto. Pero quien lo va manejando es el centro de atención siempre en coordinación con la delegación y con diferentes instancias, como puede ser el DIF que puede involucrarse, como puede ser este salud, porque ellos también tienen las instancias para poderle dar el seguimiento. Por ejemplo, en este caso, el CAISES de Celaya nos va a ayudar. Ya estamos en contacto con ellos para que ellos le estén dando un seguimiento posterior a este alumno. Ahora, me dices de la mamá, si tiene la atención, habría que checarlo. Voy a ligar esto con otro comentario. Muchas veces me dicen, oye, ¿cuál es el nivel de violencia en el estado? Digo, pues habría que ver desde qué ámbito lo estamos viendo. Si ahorita le preguntamos a la mamá de este alumno cuál es el nivel de violencia en el estado, en el estado va a ser muy alto, ¿verdad? Los registros que tenemos en el centro de atención han disminuido en el transcurso de los años. Pero no es importante que disminuyan, sino realmente tener la información que es. Porque a veces podemos tener una nube, podemos tener números ocultos y no queremos tener esto. Queremos saber realmente qué está pasando para atender de la mejor manera. Entonces, la mamá está siendo atendida, el delegado está muy al pendiente y el secretario también ha estado dando seguimiento a este caso. Ella particularmente señaló que quería poner una denuncia, que los maestros eran testigos y que sentía que no había apoyo de los maestros para actuar como testigos. ¿Hay qué ocurre? ¿Es obligación del maestro actuar como testigo? ¿Es voluntario? Fíjate que en el caso de nosotros, que somos servidores públicos, tenemos la obligación de ir a hacer una denuncia. Si a nosotros nos mandan a llamar, tenemos que acudir. Y bueno, creo que todos los ciudadanos deberíamos de hacer lo mismo. ¿Será que le tienes miedo a este papá que parece que es de armas tomar? No sé si hay miedo, digo, desconozco quién haya sido, porque también en un principio no lo identificaban. Ahora, la niña, la hija de este señor, pues no puede sufrir las consecuencias de la conducta de su papá, ¿no? Es un asunto como extraescolar, me imagino. Pues mira, sucede en un entorno escolar, ¿sí? Sucede ahí dentro de las instalaciones o en las inmediaciones de las instalaciones y se tienen que tomar cartas en el asunto. No puede suceder esto. O sea, no podemos... Ahora sí, viene desde la parte de la conciencia personal. Tú como adulto, si tienes a lo mejor a un sobrino que lo agreden, digo, no es conveniente morirte a tú por tú con un niño. Lleva una desventaja. Y estás hablando de una violencia de un grado muy alto. No es lo mismo que tú tengas una agresión a lo mejor con un compañero de trabajo en algún otro lado o niños con niños. Es diferente el grado de violencia. Parte de esta cultura de la paz sería utilizar las instancias adecuadas para dirimir conflictos. Así es. Hay que mandar un buen mensaje entonces. Es el momento. Yo creo que estos cinco días de la próxima semana es un buen momento para mandar buenos mensajes. Es un momento para hacer ruido. Hay un hashtag que tenemos ahí, un hashtag, perdón, que dice soy la solución. ¿Y por qué utilizamos esta frase? Porque si yo como docente, si yo como alumno, si yo como padre de familia hago lo que me corresponde, me involucro en lo que me toca, vamos a hacer la solución para lo que está sucediendo. Va a disminuir la violencia, pero siempre y cuando cada quien haga lo que nos corresponde. Muy bien, Víctor. Te agradezco mucho. Te pediría que nos mantengas informados de lo que pasa en Celaya, de lo que decidan en instancias centrales. Porque bueno, sí, sí hay que mandar un mensaje en este sentido. Bueno, yo le agradezco mucho a Víctor Manuel Espinoza Miranda, director general de Pertinencia y Corresponsabilidad en la Educación, que forma parte de esta área de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos venga a informar de estas cosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. De 19 al 24. Al 23. Al 23. Al 23. Semana Escolar por la Paz. Niveles básicos, sobre todo. Es básica, media superior y superior. Todos se pueden involucrar. Todos. Muy bien. Y quien quiera participar de estas actividades, ¿las hace ya o les avisa a ustedes? Tenemos en la página que estaban mostrando hace un momento, en ese portal, hay un formato que nos pueden decir qué están haciendo en las escuelas. Hasta un grupo de estudiantes que se organizan en prepa. Tenemos cosas muy interesantes, voy a tomar un momentito más, de años anteriores. Por ejemplo, en alguna institución hicieron un buzón, un buzón en donde era el buzón del perdón. Un alumno ponía una carta y le pedía perdón a otro por alguna cuestión que hubiera hecho, alguna agresión que le hubiera hecho. Y entonces se entregaban esas cartas. En otros lugares hemos tenido desfiles o marchas alrededor de las escuelas o en la comunidad en el entorno escolar con globos blancos, con palomas, con grullas de origami. Que también son signos de paz. En otros lados hemos tenido convivencias escolares deportivas en donde se promueve la paz, el respeto, en donde cada uno va marcando a lo mejor sus faltas dentro del juego, siendo honesto en lo que está viviendo. Entonces, las actividades son muchas. Tuvimos Cineforum el año pasado que también fue muy importante con tres cortometrajes que tenemos aquí en el Estado y que nos dan muchas herramientas para poder hablar de este tema de convivencia escolar. Entonces, el día 21 es Día Mundial de la Paz. Día Mundial de la Paz, así es. Cae justo dentro de esta semana. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Que estén muy bien y buena tarde. Continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que pasa en el municipio de León.